Y hoy quería empezar esta intervención recordando aquellas palabras que creo que siempre está bien recordar del ministro de Vivienda de Franco, el señor Arrese, que dijo que España tenía que pasar de ser un país de proletarios a ser un país de propietarios. De aquellos polvos, estos lodos que se suele decir. Después de aquella frase hemos tenido décadas en España de una política de vivienda que ha sido la de la desregulación. Ha convertido el mercado de la vivienda en la ley del más fuerte. Y eso, esos privilegios para los de arriba, para los fondos buitre, para la banca, ha hecho que la gente de nuestro país viva asfixiada. Esa desregulación ha convertido la vivienda en el gran negocio español. No me canso de repetirlo, lo voy a decir siempre. El gran negocio español. Así como hay muchos países donde la gente se endeuda de por vida, algo que los españoles y las españolas no podemos siquiera imaginar, y menos mal, para pagarse un tratamiento contra el cáncer, para pagarle la universidad o el máster a tu hijo o a tu hija. En España la gente se endeuda de por vida para pagar una vivienda. Y esto, compañeros y compañeras, tiene que terminar. Tiene que terminar. No puede ser. Las casas son para vivir, no para especular. Una casa no son cuatro paredes. Las casas son nuestros hogares. Es donde acunamos a nuestros hijos. Es donde nos duchamos, donde cocinamos para nuestra gente, donde invitamos a nuestros amigos, donde nos recuperamos de una enfermedad. Es, como siempre dice Alejandra Jacinto, un derecho que da acceso a todos los demás derechos. No es casualidad que las personas que están en la situación de máxima vulnerabilidad en nuestro país, reconocidas por todas, sean las personas sin hogar. La vivienda es un derecho. Las casas son para vivir, compañeros y compañeras. Y Podemos necesita más fuerza para garantizar el derecho a la vivienda. Y mirad, yo tenía muy claro, muy claro, cuando tuve el honor de ser elegida como ministra de Derechos Sociales, que seguramente podíamos hacer mucho, por ejemplo, en atención a la dependencia. Hemos invertido más del doble que cualquier gobierno anterior. En ayudas a las personas con discapacidad, a las personas jóvenes, que podíamos construir un nuevo derecho social como el ingreso mínimo vital. Pero que si no éramos capaces de atajar de raíz el problema de la vivienda, aunque no fuera nuestra competencia estrictamente, no íbamos a poder garantizar los derechos sociales en España. Lo tenía clarísimo. Por eso, esta fuerza política es la que se dejó la piel para introducir en el escudo social las medidas de vivienda más ambiciosas que se han hecho nunca a nivel estatal. Hemos conseguido una intervención masiva de los precios del alquiler. Eso es lo que es limitar las subidas al 2%. Eso es lo que es las prórrogas automáticas de contratos del alquiler. Y como bien decía Noemi, aquí no se ha muerto nadie, ni se ha hundido la economía. Porque intervenir la economía para equilibrar la balanza a favor de los de abajo es lo que tiene que hacer un gobierno digno, compañeros y compañeras. Y es lo que nosotras humildemente tratamos de hacer en él. Y mirad, seguramente han conseguido que España sea un país de propietarios. Pero además de un país de propietarios, también somos un país de inquilinos y de inquilinas que no llegan a fin de mes. Y también somos un país de gente endeudada hasta arriba que está pagando por su hipoteca de tipo variable 100, 200 y 300 euros más al mes para que la banca se haga de oro. Por eso, compañeros, tenemos que regular, tenemos que intervenir. Daban los compañeros y compañeras de la HIDRA, una cooperativa de investigación que da unos datos muy interesantes y muy bien armados, que el alquiler es probablemente el mayor cisma de desigualdad que existe actualmente en nuestro país. Básicamente lo que dice el estudio es que el alquiler es una bomba de extraer ingresos de la gente más humilde de nuestra sociedad hacia la gente que tiene más ingresos. Dice el estudio que incluso si le quitas los ingresos del alquiler a las familias de los caseros y de las caseras, siguen siendo la parte más privilegiada de nuestra sociedad. Eso significa que estamos detrayendo ingresos de las clases trabajadoras porque, pensad, compañeros y compañeras, ¿quién paga el alquiler? Las familias más humildes, la gente joven, las madres que crían solas, las familias que no pueden reunir el dinero suficiente para la entrada de una hipoteca. Esa es la gente que vive de alquiler y esa es la gente a la que le estamos detrayendo ingresos para dárselo a la gente que tiene más dinero en nuestra sociedad. Necesitamos urgentemente una ley de vivienda, una ley de vivienda digna que regule de manera efectiva los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Para eso llevamos trabajando años en el Gobierno. Necesitamos seguir frenando los desahucios sin alternativa habitacional, que toda familia vulnerable que esté en riesgo de desahucio tenga una vivienda alternativa y aumentar el parque público de vivienda con esa reserva del 30% de todas las nuevas promociones que se hagan y también de todas las mejoras que se hagan. Yo quería hoy, me han preguntado mucho por qué la ley de vivienda no sale. Es una pregunta que me hacen todo el tiempo, normal. Hay gente que dice que la ley de vivienda lleva bloqueada un año en el Congreso porque el señor Joan Clos, exministro socialista y ahora jefe de una de las principales patronales inmobiliarias de nuestro país, tiene una agenda de contactos muy larga. Hay gente que piensa que tiene que ver con las reuniones que tiene nuestro socio de Gobierno con los fondos buitre. Yo no lo sé, pero hoy le quiero mandar un mensaje al Partido Socialista. Y es que no podemos desperdiciar el último año de legislatura despejando los balones que nos lanza la derecha. Tenemos la obligación de gobernar, gobernar y gobernar y aprovechar hasta el último minuto de este Gobierno para abordar los problemas estructurales que tiene la gente de nuestro país, también de la vivienda. Y que si no han aprobado la ley de vivienda en estos últimos tres años por compromiso con los derechos sociales como tiene esta fuerza política, por lo menos que lo hagan por electoralismo porque España necesita más gobiernos progresistas los próximos cuatro años. Y diréis, es difícil, es difícil y efectivamente lo es, pero hemos demostrado muchas veces que podemos convertir en posible lo que dicen que es imposible. La última vez, este mismo viernes, hemos demostrado que Podemos tenía razón. Se puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones por la vía de los ingresos. Se pueden aumentar los ingresos del sistema de pensiones destopando las cotizaciones de los salarios más altos gracias a los ingresos que van a aportar las empresas que pagan salarios más altos y que más tienen en este país. Y lo vamos a hacer para garantizar las pensiones, para garantizar que se actualizan al IPC y sobre todo que las pensiones más humildes, que las pensiones mínimas y no contributivas que cobran en su mayoría mujeres, son también pensiones cada vez más dignas. Es posible, compañeros y compañeras, cubrir esas lagunas de cotización que tienen muchas mujeres en España. Lagunas de cotización que yo llamaría más bien lagunas de cuidados. Lagunas de cuidados de hijos, lagunas de cuidados de padres. Todo eso lo vamos a abordar con una reforma de pensiones que es probablemente, compañeros y compañeras, la reforma más redistributiva que hemos aprobado en toda la legislatura, más incluso que la reforma fiscal. Decían que era imposible, que no se podía garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y lo vamos a volver a hacer. También es posible hacerlo con la vivienda. Pero para eso, y termino ya, para eso, necesitamos tener más fuerza. Hoy, en la portada del mundo, había otra cabeza de caballo para Podemos. Y no es casualidad que estemos en el centro de la diana, porque el adversario sabe quizás mejor que nadie cuál es la fuerza política, no sólo con las mejores propuestas que las tenemos, lo habéis visto hoy aquí, sino la fuerza política con la valentía suficiente, con la firmeza suficiente para aguantar todo lo que haya que aguantar, compañeros y compañeras, para garantizar los derechos de nuestra gente. Intenten dejar a Irene sola en el Pleno. Nosotras vamos a estar siempre ahí, compañeras, ayudando a nuestras compañeras. Cuando las demás se caen, la gente de Podemos le da la mano y les ayuda a levantarse. Que no os olvidéis. Esta es la fuerza política que en las próximas elecciones de mayo va a volver a darlo todo. Hasta que todo lo que dicen que no se puede, se pueda, compañeros y compañeras.